¿Puedo vivir una vez quemado como? No empiezas a enchar Las dos transrogüen han convertido en una copa de las automóviles El Tengueña se rachaba con sicuriosidad La red de la regla está medianada El Tengueña de la Marte es un par parcial Resultado, el Tengueña de la Campeonera Con la zona de los madenadores El Tengueña de la Santa Rosa El Tengueña de la Divina de la Compa por acá, aquí está llegando, está llegando un carabineros imagínense, aquí se produce el sector interior de la, desde la palma que se produce al exterior entonces había unos acósicos de basura, nada, se va a cumplir a su tiempo de la voz es una comprensión, porque el comercio, entonces pasamos desde el inicio, se está haciendo de... de buena oportunidad que tienen, es lo que existe, para que habitualmente esta acósica porque todo está pegado al menos, en este sector de basura, no se le da igual viene nuestro compañero Sebastián Hernador, entonces desde la comuna de Huanchoraba gracias, buen día buen día estamos marcando el curso del amanecer en Chile, domingo 20 de octubre es Radio Cooperativa, a 15 minutos de finalizado el truque de queda en Santiago en Valparaíso y en la provincia de Concepción, informando en vivo con todos nuestros equipos y recuérdalo que a las 8 de la mañana llega la primera edición del diario de Cooperativa en Santiago Pleno de Valparaíso irán bloquear la esquina de Avenida Brasil, y como nos acude a otro llamado por fuego o humo en estructura obviamente en breve cambiamos ya va a ser confirmado, aquí ellos están, como lo hemos hecho con los locales comerciales que han sido saqueados e incentivados durante esta madrugada aquí en Santiago y en regiones por supuesto, y estamos también además atentos a los mensajes de nuestros amigos a través del Whatsapp lo mismo a ver, nos dice uno de nuestros oyentes de Taxeta a propósito de lo que señalaba Mario hace un rato dice, bueno, ok, acabo de escuchar que los Taxeta de Aeropuerto están cobrando 80.000 pesos eso es fácil, y aquí yo trabajo ahí apunta a esa situación que se ha dado en varias sucursales de la cadena que no son los socios, sino en el resto del país lo más llamativo en regiones fue lo sucedido en Coquimbo también, no? efectivamente con ese incendio en la cruz del tercer milenio y también en un local comercial adyacente 7 de la mañana con 27 minutos somos Radio Cooperativa estar contigo, te acompañamos en este inédito amanecer aquí en Santiago y prácticamente todo el país yo les decía allá rato atrás es difícil decir buenos días uno, porque desde hace 6 minutos desde hace 6 minutos es lo que fijó la autoridad para reponer el ejercicio de buses vamos a ver como va el sistema de Transantiago que va a comenzar a funcionar ya en el día de este rato después de la suspensión de ayer por la tarde bomberos de la decena compañía de un cuerpo bomberos de Santiago informan que tanto el compañero que se encuentra en el finiestro que afecta a la sucursal del líder que es una ciudad Mapucho todavía está trabajando bomberos todavía no ha sido completamente extinguida las llamas evita transitar por ese sector del límite de las comunas de Santiago y quita normal además, otro llamado del cual hemos sacado un mundo cuenta se genera en la policía la avenida Brasil bomberos también acude a esa emergencia ¿se saca fotos esas? mira ¿se saca fotos que tiene? apuro te sigo conchera ¿se saca para que le mostrara el Nacho? nooo oh conchera que desolación oh nooo nooo que pasan por la orilla nooo es el top ah eso no, por la orillita o el camión culiao de allá que pasa ¿Qué pasó, güey? Trata de decir que la huella del hueón que pasó No hay nadie, güey, nadie, está todo cerrado, se fueron todos Un saludo La Vida No pico de esta mano, cabrera, muchísima de una pijera. ¿Cuál no me manda? Yo tendré que reiniciar ¿Cómo se te va a tomar el alcohol? ¿Qué es eso? ¿Cuál es la ventana? ¿Cuál es el agua? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video